En estos 30 años, de prestación del Servicio de Información Local de Confenalco, reconozco la claridad, la creatividad, la voluntad política, el liderazgo que Confenalco ha tenido en la prestación de estos servicios. He sido pionero en estos servicios, y no solamente dentro de las bibliotecas públicas de Antioquia, del departamento, sino de América Latina, y me apruebo a decir que en Hispanoamérica. Ha logrado formar a la ciudadanía en una comprensión más objetiva de los temas que como ciudadanos debemos no solo comprender, sino también incidir en ellos. Reconozco la constancia, la decisión que tomó la Caja de Compensación de Antioquia, Confenalco Antioquia, para crear y fortalecer un servicio tan importante como el Servicio de Información Local. Ha sido un importante referente a nivel nacional para la formulación y diseño de este servicio, no solo en Antioquia, sino en diferentes regiones del país. El valor de los Servicios de Información Local en Antioquia tiene que ver con el compromiso que tiene la Biblioteca Pública en hacer una lectura, una interpretación de las condiciones y necesidades de los territorios. En esa perspectiva, la Biblioteca Pública recoge, organiza, difunde, ayuda y genera una serie de estrategias para que las comunidades se apropien de la información que producen. les da esa capacidad de reconocerse, reconocer su identidad, su cultura y participar toda esa comunidad por la acción del servicio en el desarrollo de ella misma. Valoro muchísimo lo que ha sido este lugar como un multiplicador, difusor, legitimador de las agendas de ciudad, principalmente de la agenda cultural. Ha sido un importante referente a nivel nacional para la formulación y diseño de este servicio, no solo en Antioquia, sino en diferentes regiones del país. Lo que ha pasado en Medellín, en los barrios, en las comunas, se debe en gran medida a ese trabajo tan importante de empoderamiento que se ha hecho desde el Servicio de Información Local de Conpenalco Antioquia. Para el futuro, yo veo que los servicios de información local de Conpenalco Antioquia seguirán siendo un pilar central para el desarrollo de los diferentes actores del departamento. Debe continuar capacitando a los ciudadanos sobre el uso de la tecnología digital para acceder a la información. Lo veo con esperanza, una esperanza que depende en gran medida del compromiso y una apuesta que se materialice en recursos que permitan la expresión y la posibilidad de prestación de un servicio de información local. Los servicios de información local deberían fortalecerse precisamente porque la comunidad está demandando de una cantidad de auxilios, de ayudas, de construcción del tejido social. Que este servicio de información local se vuelva tan fuerte como lo es hoy en Conpenalco en todos los sistemas bibliotecarios del mundo porque realmente es un servicio que tiene que ver absolutamente con esos principios fundacionales que tenemos las bibliotecas públicas y es acercar la información, el conocimiento y las necesidades que tienen las comunidades cada vez mejor. Si lo puedo considerar una anécdota es esto. La gente venía, por ejemplo, familiares del exterior o de otras ciudades, amigos y me decían ¿y dónde voy para irme de paseo? Y me decía, pues llame a Conpenalco. Entonces me decían, ¿pero usted por qué siempre llega a Conpenalco? Porque es que allí tenemos la información fundamental, la clave, la correcta. ¿Usted por qué habla siempre de eso? ¿Usted es infolocal o qué? Quiero agradecer y reconocer a Conpenalco la iniciativa que tuvo desde 1991 al crear una beta en el trabajo de las bibliotecas públicas. Felicitaciones por todo el trabajo que ha realizado. Crea un valor considerable y mide el deseo es por otros 130 años de dedicación y servicio a la gente de Antioquia. Felicitaciones al Servicio de Información Local. Yo, pues no sé, no encuentro a veces palabras de cómo expresar esa alegría de que un servicio tan importante tenga haya llegado a estos 30 años y que pueda seguir prestándolo por muchos más. Quiero felicitar de manera especial a la Conpenalco Antioquia por haber tomado la decisión hace 30 años de crear y fortalecer el Servicio de Información Local. Un agradecimiento muy especial porque realmente ustedes para mí fueron una escuela para conocer esta ciudad, para comprender los retos que tenía y luego poder desde el lugar donde he estado tener esas bases sólidas. Felicitar 30 años de permanente crecimiento, de permanente construcción, de permanente renovación que han hecho que el Servicio de Información Local de Antioquia sea definitivamente pues una bandera de las propuestas bibliotecarias en Colombia y por supuesto un referente esencial para todas las bibliotecas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!